Infórmese diariamente de lunes a viernes a las diecinueve y veintidós horas de los hechos noticiosos del día, reporteados por nuestro departamento de prensa y noticias. Hora veintidós, la noticia en imagen por canal once, TV Aysén. Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Presentamos en canal once de la edición Aysén. Hora veintidós, la noticia en imagen. Estos son los titulares de hoy. En prisión preventiva, imputado que pese a tener COVID, salió de compras y conversó con varias personas sin usar mascarilla. Vecinos reclaman por trabajos inconclusos, basura y también inundación en calle Armando Hernández. Ciento ochenta y cinco casos activos presenta la región de Aysén ProCovid-19 al día de hoy. ¿Cómo está? Bienvenido a nuestro informativo día martes ya 6 de julio de este año 2021. Vamos a comenzar de inmediato a revisar las informaciones a través del canal once TV Aysén. Ciento ochenta y cinco casos activos presenta la región de Aysén por COVID-19. Fuera de reporte, se registran veintiocho nuevos casos, doce de ellos corresponden a la comuna de Aysén. La región de Aysén se presenta con ciento ochenta y cinco casos activos. En las últimas horas se han entregado nuevas altas médicas correspondientes a treinta y seis pacientes, de los cuales dieciséis son de la comuna de Coyhaique, diecisiete de la comuna de Aysén, dos de Cisnes y uno de la comuna de Cochran. Desde el inicio de esta pandemia ya tenemos un acumulado de nueve mil doscientos setenta y ocho casos que corresponden a nuestros casos notificados por PCR, por test de antígeno y aquellos notificados como casos probables. En el hospital regional Coyhaique se encuentran dieciséis personas hospitalizadas por COVID-19, de los cuales ocho de ellos se encuentran conectados a ventilación mecánica invasiva. Cinco en la unidad de cuidados intensivos y tres en la unidad de tratamientos intensivos. En relación a las comunas que se mantienen sin casos activos, está Lago Verde, Río Ibañez, O'Higgins y Tortell. Son cuatro comunas sin casos activos, de acuerdo a la información con corte ayer a las nueve de la mañana. Nuestras residencias sanitarias de ciento dos camas habilitadas, tenemos un treinta y un por ciento de ocupación, por lo tanto queremos seguir siendo muy insistentes principalmente con los habitantes de la comuna de Coyhaique. Son ciento ocho casos activos en la comuna de Coyhaique y por lo tanto tenemos camas, habitaciones disponibles con el resguardo de la salud de cada uno de ellos, 24-7, para poder entregar un aislamiento mucho más seguro, mucho más efectivo y principalmente para que puedan proteger al resto de sus familias. Así es que queremos ser muy minuciosos ahí, queremos ser muy insistentes en poder invitar a las familias a que cumplan su residencia, su cuarentena o aislamiento en una residencia sanitaria. Personas en cuarentena, y estamos hablando de casos COVID positivos, los contactos estrechos, y los viajeros sin PCR son setecientas un personas, de las cuales ciento treinta y nueve son viajeros que ingresaron a la región sin resultado de PCR o con resultado pendiente. Estas ciento treinta y nueve personas tienen, son residentes de la región de Aysén. Fuera de reporte, informarle a ustedes que en la jornada del día de ayer, tras el análisis de los exámenes, se diagnosticaron veintiocho nuevos casos, se notificaron veintiocho nuevos casos correspondientes a seis de la comuna de Coyhaique, doce de Aysén, dos de Cisnes y uno de Guayteca por PCR, y en casos probables, tenemos a tres de la comuna de Coyhaique y cuatro de Aysén. El presidente del sector litoral austral da a conocer que la pavimentación en el sector aún no se entrega oficialmente, pese a que tenía fecha de entrega para el mes de marzo. Bueno, comunicarle un poco a nuestro sector, sector nueve, que es el sector de los cóndores, las dalias, más el litro austral. Bueno, este pavimento salió en enero, cierto, que tenía un plazo de ciento veinte días. En marzo debería haber estado listo. Estamos a julio, de la cual hoy día vemos que todavía hay un acceso que no se ha terminado, que es la entrada a Bombero Sanders, que hubo un compromiso. No estaba en el papel en su minuto, pero hubo un compromiso en su minuto, cuando estaba la anterior administración del municipio, cuando Marcelo Pran, cierto, que se debía postular este tramo y esta entrada, que vemos que las imágenes lo dicen todo. Esperar que tengamos un resultado prontamente de esta calle, esto lo postulamos para hacer un poco de historia, esto lo postuló la litro austral. Cierto, toda la Armando Hernández, que tú ves desde la entrada de los cóndores, que es la calle Bombero Sanders, hasta la cárcel, cierto, la pavimentación completa. No quisimos reclamar en su minuto que esto debería haber terminado en marzo. Dijimos ya, démosle un tiempo de prórroga, un mes más, pero estamos a julio, vemos que todavía faltan terminaciones, hubo unos cortes hace unos días atrás y todavía vemos que ya a esta altura no hay nadie trabajando. Vemos que hay falta de terminaciones en alguna solera, también en su minuto, más o menos como en mayo, estaban arreglando la ruta y el único acceso que teníamos hacia la población litro austral era esta calle, la Bombero Sander y la calle Leopoldo Carbonero. No teníamos entrada ni salía a esta población. Gracias a Dios no pasó ni una emergencia. Lo único que hago el llamado es al Serviu que los diga si es que hizo alguna fiscalización de este trabajo, sabemos que hay un hito, sabemos que hay un ato, cierto, también del municipio y si es que en su minuto también cursaron alguna multa de esta pavimentación. Pero vuelvo a asistir, yo sé que la gente de los cóndores también estaba, la junta de vecinos de acá también estaba, digamos, sabía de que había un compromiso por la entrada, el acceso, que hoy día vemos a mi espalda, que hoy día no está terminado y espero que el Serviu los dé alguna señal de que si se va a terminar o no esto, porque es bonito decirlo a lo mejor de palabra, pero a lo mejor no está en el papel, pero esperar que se, que digamos que el Serviu diga que se va a pavimentar este acceso a la calle Bombero Sander. Carlos, acá falta también una muestra de falta de fiscalización, falta de trabajo en terreno también de las mismas autoridades locales, del mismo Serviu, que vengan, que vean en qué condiciones están las calles de la comuna, la ciudad. Sí, correcto, nunca los vi, nunca me llamaron, acá lo único, la única llamada que se me hizo, y creo que ustedes como medio, en su minuto, se hizo la firma de convenio, cierto que fue cerca a la cárcel, donde estuvieron los actores, cierto, tanto el Serviu, estuvieron el municipio, más nosotros como junta de vecinos, bienvenidos, cuando hay progreso, ni un problema, pero cuando hay demoras y atrasos, ahí es donde empiezan los dramas. Así que yo creo que hacer el llamado al Serviu, que ellos son los mandantes de esta obra, y también al municipio, igual pedirle que por favor hagan una fiscalización de estas obras. Sabemos que está terminada, todavía vemos, vuelve a existir a mi espalda, no hay una entrada que está pavimentada, se prometió esta entrada, vemos que están pavimentando otra entrada a unos condominios, o sea, no estoy diciendo que la están pavimentando, pero se nota que la están arreglando pavimentar. Primero veamos nuestras poblaciones, después veamos los condominios. También tenemos un acceso, cierto, a la población pescachile, que también quiero conversarlo con el alcalde, acá no tenemos varios residenciales, y vemos que esa población, en su minuto, cuando no tuvimos entrada, la misma, digamos, esta calle donde está pescachile, cierto, abrieron las panderetas y hoy día las cerraron. Así que eso, igual lo voy a conversar con el municipio, porque si quieren tener barrios residenciales, paguen contribuciones y paguen todo lo que tengan que hacer, porque esa es una calle, y la cerraron esta misma población, en pescachile. Bueno, cuando estuvimos en el lugar, conversamos también con algunos vecinos del sector de calle Armando Hernández, principalmente quienes se acercaron a nuestro móvil para dar a conocer, principalmente situaciones de abandono, según manifiestan también, de falta de fiscalización de entes municipales, basura en el sector y también inundaciones que le afectan. Bueno, sobre ello conversamos y dan a conocer entonces esta problemática a continuación. Bueno, la pavimentación obviamente nos vino a favorecer, antes que estaba todo con ripio quedó bastante bien, pero hay algunos sectores, por ejemplo, la entrada de mi casa quedó con un desnivel que tuve que hacer unas ramplas de madera para poder acceder a la casa. Conversé con el contratista y efectivamente él me explicó que eso es lo que pedían las bases y él tenía que cumplir las bases. Ahora yo entiendo la parte técnica y las bases, pero más que nada hay que ver la funcionalidad de esto. Me imagino que la empresa, o sea, el mandante que fue Servio o la municipalidad, creo, o un conjunto de los dos, deberían revisar esto para que la gente pueda acceder a las casas. Yo no puedo acceder con vehículos y no puedo acceder a pies, me quedó más de 50 centímetros de desnivel para poder entrar a la casa. El tema ahora es con las lluvias, se me inunda todo el patio y no puedo sacar el agua, porque quedé ahora más bajo que la calle. Entonces, solicito por favor que puedan revisar este asunto. Ahora, al lado derecho de la casa hay un terreno, año por año llega un terreno aéreo, que tiene dueños, que según yo he conversado con la municipalidad, no encuentran a los dueños. Y mírenlo cómo está, hay una alcantarilla que pusieron recién está todo tapado, apenas sale el agua, y esa alcantarilla evacúa a la población de atrás. Es un basural, botaron los cercos y entra Juan Pérez y Diego a botar basura aquí. Lo otro inconveniente que hay, que obviamente no tiene con el proyecto, es que ahora está pavimentado, es una carretera en la noche, corren a alta velocidad por aquí, va a haber un accidente, lo más probable, no hay iluminación, hay dos cuadras que no tienen iluminación en este sector, es súper oscuro, han habido asaltos, han habido robos. No sé qué más están esperando para poder terminar con esto. El contratista ha hecho su pega, eso está bien, pero hay inconvenientes técnicos que yo creo que hay que salvar y reparar, es la misma desagüe de las cámaras que está evacuando aquí la alcantarilla. Además, hay otra empresa que está trabajando en la carretera, que tiene los accesos cortados y no se puede acceder directamente a la calle, quiere darse la vuelta en la otra población porque no ha terminado pavimentar, esto está listo, yo creo que más de un mes para poder pavimentar y no se ha podido pavimentar. Entonces, esa es mi molestia como vecino aquí de este sector de la calle Armando Hernández. Sí, yo creo que más que al contratista, el contratista cumplió con lo que le piden las bases técnicas, según lo que yo conversé con él y está bien, pero yo creo que la parte técnica tiene que revisar el mandante, que hay algunos inconvenientes desniveles que tiene que arreglarlo para poder acceder a las casas, por lo menos a mi casa y al lado también hay un condominio que también tuvo problemas para acceder y no sé qué otros vecinos, pero yo por lo menos tengo bastantes problemas para poder acceder. Claro, ese terreno, yo años vivo aquí, más de 20 años, ese terreno antes tenía un dueño, que era el doctor Sudí, que según lo que yo sé lo vendió a unas personas de Santiago, tiene dueño, es un terreno particular que estaba cerrado en su momento, pero hoy día está abierto por el frente y por la parte de atrás y se presta para... entra la gente a tomar, los chicos entran a drogarse, llegan camionetas a botar basura, hay ratones, hay delincuencias, han habido asaltos, han habido violaciones, el carabinero lo tiene en el plano ubicado como un punto rojo o nuevo negro, no sé cómo se llama, pero es de alta peligrosidad, pero nadie hace nada. Yo, yo... ¿A quién es el llamado en ese momento? Me imagino yo que tiene que ver el municipio, porque ellos tienen las herramientas para poder hacerlo cerrar al dueño y pasarle las multas que corresponden. Cuéntanos un poquito, tú. De la lluvia, bueno, de los trabajos que hicieron la empresa, dejó un hoyo ahí, la máquina se metió ahí y quedó ahí. Cuando hubo la lluvia, se hundó toda mi casa, en mi sitio, y aquí, ustedes lo pueden ver, hay como tipo una piscina ahí, una piscina. Bueno, entonces, ¿quién es el responsable? Vino el inspector de Servio y no me dio ningún resultado, el señor Vázquez, de Servio, y no me dio ningún resultado, me dijo que no, que tiene que ir a la municipalidad, que la municipalidad me mandó para acá, bueno, se tira la pelota uno a otro. Y aquí estamos, aquí estamos, en el impiedad, ahora cuando sigue lloviendo, yo voy a querer en un dado otra vez, voy a querer en un dado, ¿y quién es el responsable de eso? No sé. Aquí nosotros, gracias a Dios, yo tuve que rellenar al lado de mi leñera ahí, para que no se inunde para adentro, y bueno, tuve que hacer una cuneta ahí atrás, para que el agua salga. Ya fui al agua, el señor alcalde que estaba, perdón, el señor Martínez, al vino acá a ver y dijo que iba a colocar un tubo. Bueno, lamentablemente, hubo un cambio de alcalde y aquí estamos. No llegó nunca, hace seis meses atrás. ¿Usted ha vuelto a ir a la municipalidad? Sí, fui, fui hace como 20 días atrás, y me atendieron a la puerta, el alcalde no me quise atender, porque, no sé, problema de ellos, no sé, y el compadre que estaba a la puerta me dijo que no, que no había audiencia. Y me quedé, me vine para acá, y aquí con la pala yo, solito no iba trabajando aquí todo, con la pala, yo ese cemento que está ahí, ese lo hice pedazo yo, yo lo hice pedazo, ese, y coloqué un tubo por mi cuenta, por mi cuenta coloqué un tubo yo, porque ninguno más se hizo responsable, nadie más. Yo fui, yo hace como 10 días atrás fui a Servio, ya me dejaron todo anotado ahí y me van a llamar, para que me van a llamar, y lamentablemente no me han llamado, hace 10 días atrás, no me han llamado, me pidieron mi dato, mi dirección, mi número de teléfono, y no, no hay caso, no me han llamado nunca, no me han llamado, no, no sé, quién es el responsable aquí, Servio, o la municipalidad, no sé, ahí no tengo idea, pero tiene que dar a uno, a favor, algo, a quien le compete eso, porque yo no, ¿qué puedo hacer yo, solo? La idea es que vengan a ver, no a ver, pero vino una inspectora, así como lo digo yo, y no me dio ningún resultado, no me dio ninguna solución, nada, nada, vino un tal señor Vázquez de Servio, y no me dio ninguna solución, nada, 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 no me dijo vaya ni de vuelta, no, nada, fui a Servio, ya me pidieron mi dato, así como le digo, y nada más, nada, nada, eso, pues no me han llamado nada, y acá, ¿qué voy a hacer yo? Si sigue lloviendo, yo voy a quedar en un tal, porque ya se veía, eso es lo que le puedo decir. Bueno, mañana comienzan las vacaciones de invierno, sobre ello conversamos con el director de la Escuela Litoral Austral, Carlos Salarcón, quien se refiere entonces a esta fecha. Bueno, nosotros terminamos el semestre el día mañana con niños, el día miércoles, porque el jueves y viernes los distintos establecimientos estamos mandatados por el Ministerio de Educación para realizar jornadas de reflexión, de análisis y de proyección de lo que va a ser el segundo semestre, evaluación del primer semestre también. Así es que los docentes terminan el semestre el día viernes, en tanto que los niños ya mañana tienen incluso algunos organizados, algunos desayunos virtuales, en que van a estar en cada uno en su casita compartiendo algún cafecito y todos ahí en alguna jornada de distracción. Y retornamos entonces el día 2 de agosto. Ahora, respecto a la situación del segundo semestre, la verdad es que yo no me atrevo a entregar una versión. Nosotros estamos preparados para seguir virtualmente. Estuvimos y estamos preparados para trabajar en forma presencial, porque de hecho estuvimos con cursos de pre-kínder a terceros, trabajando, aunque los niños de terceros vinieron solo cuatro días porque justo entramos en cuarentena. Pero yo creo que hay que esperar, hay que ver qué pasa, qué otras medidas se van a implementar, qué opina el Ministerio de Educación. Sabemos que el colegio médico está señalando que desde fase 1 los niños ya deberían concurrir al establecimiento a clases presenciales. Cuestión que de pronto asusta, porque si hay cuarentena es porque la situación no es muy adecuada. Pero bueno, vamos a esperar. Nosotros nos estamos preparando para lo que tengamos que hacer y sí destacar que lo vamos a hacer con cautela y con tranquilidad para que la medida que se tome sea la mejor, pensando en la seguridad del personal de la escuela y por supuesto también de nuestros alumnos. Afortunadamente para nosotros la cantidad de niños que está participando de las clases virtuales, que es las que estamos haciendo por el tema de la pandemia, ha sido muy buena, tenemos una muy buena asistencia a las clases virtuales y eso nos tiene tranquilos en alguna medida, aún sabiendo que las clases virtuales en ningún motivo, en ningún motivo reemplazan a las clases presenciales, pero ya el hecho de que tengamos una muy buena asistencia, hace un par de semanas hicimos un consejo por ciclos, por niveles, perdón, y la primera conclusión que sacamos luego de ello es que los niños están asistiendo a las clases virtuales en una buena cantidad. Así es que eso nos tiene contentos, esperamos que en todo caso que en algún momento todo esto se pueda regularizar y los niños puedan asistir en forma segura al establecimiento porque es ahí donde se genera el proceso educativo de mejor forma. Pero obviamente también tenemos que estar atentos a la situación de pandemia, a las condiciones de seguridad de nuestros niños, de nuestros profesores, del personal, de los asistentes, en fin, así es que veremos qué pasa más adelante con este tema. Correcto, nosotros, de hecho los profesores ya están trabajando en estos días en lo que significa la preparación del material físico que se va a entregar la primera semana de agosto, que es el material que va a reforzar las clases virtuales que comienzan a vuelta del segundo semestre. Nosotros mensualmente, quincenalmente, estábamos entregando material físico a todos quienes quisieran retirarlo. O sea, el material se hace pensando en el 100% de los alumnos, independiente de estén conectados o no en las clases virtuales. No es este material físico de apoyo solo para los que no se pueden conectar, los niños que viven en el área rural, en fin, o que no tienen las condiciones de conectividad, sino que es para todos los niños. Nosotros preparamos el material físico para todos los niños de la escuela. Y se entrega, se avisa el calendario de entrega, respetando horarios para que no se junten mucha gente, en fin. Así es que eso lo vamos a continuar haciendo durante el transcurso del segundo semestre, si las condiciones así lo ameritan. Bueno, nosotros tenemos un equipo de convivencia escolar que está integrado por la encargada de convivencia escolar por un psicólogo, por un asistente social y por un técnico social. Ellos se visitan según las necesidades, las casas de nuestros alumnos para ir a conversar con ellos, para llevarles algún aliciente, algún apoyo, tanto de manera verbal como física. En fin, así es que en ese sentido, las veces que se ha detectado por parte de los profesores, que hay alumnos que necesitan un apoyo emocional, inmediatamente comienzo a operar el equipo de convivencia escolar para hacer las visitas, para trabajar en forma virtual, en la medida como lo de las condiciones, en realidad. Así es que en ese sentido estamos bien, apoyando fuertemente a nuestros estudiantes a través de este equipo, al que yo aprovecho de destacar, porque pareciera ser que ellos no tienen un trabajo tan determinante en estos días, porque no están en la escuela o no necesariamente están a través de la virtualidad todos los días y a cada rato, pero sí están haciendo este apoyo. Y más importante aún que en forma voluntaria, ellos están concorriendo a los domicilios de los niños que lo requieren, porque así ellos lo dispusieron y nosotros obviamente estuvimos de acuerdo. En prisión preventiva quedó un imputado que pese a tener COVID, salió a comprar al supermercado, conversó con varias personas sin usar mascarilla. Un imputado de 34 años fue puesto en prisión preventiva a solicitud de la Fiscalía Local de Chile Chico por tres delitos asociados al artículo 318 bis, según explicó el fiscal Álvaro Sangüez Atazo. El mismo imputado había sido condenado en noviembre del año pasado por infringir el artículo 318 y por manejo en estado de ebriedad, hechos ocurridos en la ciudad de Coyhaique. El fiscal explicó que este año, el 28 de marzo, el imputado concurrió al interior de un supermercado de Chile Chico sin mascarilla en su boca ni nariz, sabiendo que estaba enfermo con COVID-19, por lo cual podría contagiar a otras personas. También el imputado fue visto en el exterior del complejo penitenciario conversando sin mascarilla. Luego, el 31 de marzo, recibió un camión repartidor de alimentos en su casa, también sin mascarilla, conversando con el encargado del camión y con los descargadores, con pleno conocimiento de que estaba enfermo. Se le formalizó por haber incurrido en tres delitos del artículo 318 bis. Esto es el que a sabiendas, a sabiendas de las circunstancias sanitarias en las que él está, puede, digamos, concretamente comenzar a diseminar gérmenes patógenos que podrían, digamos, afectar seriamente la salubridad pública. En este caso, la Fiscalía pidió prisión preventiva por estimar que su libertad es un peligro para la seguridad pública. Y se solicitó su prisión preventiva por estimar que era un peligro para la seguridad de la sociedad, ya que cumplía con varios de los requisitos que da la ley. Esto es la gravedad de las penas, el número de delitos, el grado de consumado, el hecho de haber sido condenado el año anterior, como en noviembre, por el Tribunal de Judicial Anábal Penal, por haber incurrido en un delito muy similar, que era el 318, y un manejo en estado de abridad. Entonces, en ese escenario se solicitó la, digamos, la prisión preventiva porque, por estimar de que, según se cumplían los criterios legales de que él era un peligro para la seguridad de la sociedad, porque, lisa y llanamente, no había ninguna otra medida que fuera razonable, que fuera a cumplir, ya que no serviría de mucho un arresto domiciliario nocturno si estando en cuarentena no lo cumplió. Es decir, fue refractario a todas las normas penales que se le ha solicitado o se le ha condenado con anterioridad. El artículo 318 bis establece que aquella persona que, en tiempo de pandemia, epidemia o contagio, genere a sabiendas riesgos de propagación de agentes patológicos con infracción de una orden de la autoridad sanitaria, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y una multa que parte en 1.250.000 pesos aproximadamente. El plazo para el término de la investigación de la Fiscalía fue fijado en 60 días por el Juzgado de Garantía de Chile Chico. El agua es la herencia más importante de la Patagonia. Cuidarla requiere de dedicación y compromiso. Un largo camino, un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestra planta para hacerla potable. Para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región hasta el arranque de cada domicilio. Luego, estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas, donde bajo estrictos protocolos sanitarios se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos, lagos y mares. Los recorridos son largos, las distancias extensas. Sin embargo, es un privilegio y orgullo vivir aquí. Y es un deber cuidar nuestro entorno, porque para Aguas Patagonia la calidad es primordial. Siempre pioneros en la región de Aysén. Aguas Patagonia. Confianza en lo nuestro. Aguas Patagonia Empresas Cortés. Construyendo la Patagonia. Siempre. Muy bien, nos despedimos. Muchas gracias por la sintonía. Que estén muy bien. Nos encontramos mañana miércoles con más informaciones, como siempre, a través del canal de la gente de Aysén. 21 años informando día a día en este horario. Canal independiente que entrega las informaciones a través del video cable SJ410 y también a través de la señal online, canal 11aysén.cl. Que estén muy bien. Será hasta mañana, si Dios nos dice otra cosa. Con el auspicio de Aguas Patagonia. Confianza en lo nuestro. Hemos presentado Hora 22. Informativo que puede revivir a partir de este instante en www.canal11aysén.cl.